no sé fight code 23 estás muy cara como que estoy muy cara no habías dicho que yo era muy barato casi casi terminó casi terminó esa desastrosa oración casi terminó la desastrosa oración casi no, tú dijiste que era muy barata que era muy barata la suscripción a mí todo me resulta familiar estas paredes la silla usted para mí es como si nada hubiese cambiado